¡Suscríbete al canal! Y aquí el compañero de La Crónica desde el Parque del Club Trípoli. Pues sí, mundo, estamos comentando sobre la trayectoria de los atléticos que fueron campeones en la Liga Auténtica del Norte cuando estaba ahí José Luis Salinas, Roberto Montemayor, Javier Monsiváis, Juan Ortiz, El Macho, y otros tantos peloteros. ¡Suscríbete al canal! Recuerden, les estamos invitando para presenciar la participación de los atléticos de Ciudad Acuña en la Liga Instruccional del Norte de Coahuila. ¡Grandes emociones desde el Estadio del Club Continental de Ciudad Acuña, Coahuila, para el mundo!